Hola, hola, buenos días. Hoy vamos a preparar un limpiador para el suelo y nos viene genial porque es ideal para todo tipo de suelo. Yo voy a usar pino porque como acabo de retirar la decoración navideña y suelo poner, cada año suelo decorar con algunas ramitas de pino fresco, de pino natural, no lo tiro y aprovecho para hacer un limpiador. No sé si ya viste el video pasado, si no lo has visto, aquí arriba te dejo, aquí te dejo el enlace en donde te muestro cómo hacer un limpiador multiusos utilizando el pino. Bueno, en fin, si tú no tienes pino para hacer este limpiador, no te preocupes que puedes utilizar cualquier otro tipo de planta, lo que vamos a hacer es como si fuéramos a preparar una infusión o un té. Vamos a poner a hervir la planta que tú elijas. En un recipiente ponemos a hervir agua. Vamos a usar algún tipo de planta, puede ser pino, que ahora por navidad yo tengo pino y lo voy a aprovechar. También puedes poner eucalipto, que también sabes que da un buen aroma o cualquier otro tipo de planta que puede ser romero, canela, lavanda, cualquier tipo de planta aromática que tú tengas y que te guste el olor. También será necesario un poco de jabón. Puedes usar jabón en barra. Yo voy a usar el jabón de potasio, que me gusta mucho, es este tipo de jabón. Un poco de oxígeno activo. Voy a poner a hervir el pino. Con todo y las ramitas también vamos a ponerlas. Y lo vamos a dejar hervir aquí durante unos minutos. Mientras tengo el pino hirviendo, aprovecho para limpiar el suelo. Voy a quitar todo el polvo. Ya he terminado de aspirar el suelo, que si no tienes aspiradora, pues nada, es barrer. Simplemente quitar el polvo, quitar todos los papeles, toda la suciedad que esté por allí tirada en el suelo. El pino ya lleva unos minutos hirviendo. Aquí puedes ver que el agua ya ha cambiado de color. Es el momento de ponerle el jabón, que puede ser jabón en barra, así que cortes un poquito. O el jabón, si lo consigues, el jabón de potasio. Vamos a ponerle un poquito, porque no estoy preparando mucho. No estoy preparando para almacenar, sino para usarlo al momento. Si quieres preparar más para tenerlo almacenado, que te aguante un mes, pues claro, tendrás que poner a hervir más pino y agregar un poco más de jabón. En este caso, como lo voy a usar ahora mismo, lo voy a hacer solo así con estas cantidades. Voy a hacer un poco. Cuando el jabón ya está disuelto, entonces apagamos el fuego. Aquí tengo dos recipientes. Tengo agua caliente y voy a poner un poco en este que nos servirá como agua para enjuagar el trapeador. La mayor cantidad de agua la dejo en este otro, que es en donde voy a poner el limpiador. Esto sí que esté bien colado, que no se nos vaya ningún trocito del pino. Enseguida añadimos un buen chorro de oxígeno líquido. Nos servirá para limpiar a profundidad y también para desinfectar. También será necesario dos trapeadores, fregonas, mochos, traperos, no sé, como le llames. Vamos a mojar el primero en el limpiador y después lo escurrimos. Como no tengo dos escurridores, voy a cambiarlo. Lo coloco y aquí escurro muy bien el trapeador. Vamos a ir limpiando por zonas. Cuando ya has limpiado la primera zona, después vamos a enjuagarlo en el cubo que tiene solamente agua. Lo escurrimos y volvemos a mojar en el limpiador para irnos a otra zona. Y así vamos a limpiar toda nuestra casa. Cuando el agua de enjuague, tú ves que se ha ensuciado, es el momento de cambiarla. En el caso de las habitaciones, no usé pino. Utilicé lavanda. Puse a hervir lavanda y con esto es con lo que he limpiado los cuartos. Cuando ya has terminado de limpiar el suelo, vamos a dar una última pasada cambiando el trapeador. Vamos a poner una limpia. Aquí en este cubo solamente tengo agua. Agua que también está tibia. Si tú ves que tu suelo queda bien, que no queda empañado, que te gusta como se ve, no hace falta que hagas este último paso. Pero como en varias ocasiones me preguntan si es necesario enjuagar, pues vamos a hacerlo. Porque también depende mucho del tipo de jabón que hayas usado. Y listo. Ya tenemos nuestro suelo bien limpio. Además, usando productos ecológicos, naturales y súper efectivos. El suelo de mi casa es un suelo mate, por lo cual no veremos un súper brillo. Pero lo que sí es que sale muy bien toda la suciedad. Pues ya hemos limpiado el suelo. Si preparas este limpiador, por favor compártenos qué planta has usado y qué te ha parecido. Espero que este video te facilite el trabajo en casa. Muchísimas gracias por tu compañía. Hasta la próxima. ¡Gracias!